Con Microsoft 365 podrás obtener la versión siempre actualizada de Office 365 y Windows 10, así como la mejor seguridad. Microsoft Teams permitirá a tu equipo estar organizado y conectado dentro del mismo espacio de trabajo. Las aplicaciones de Office, como Word, Excel y PowerPoint, ayudarán a tu equipo a impulsar la creatividad y la colaboración. Guarda tus archivos de forma segura en la nube con OneDrive para acceder a ellos siempre que quieras. Puedes almacenar cualquier tipo de archivo como imágenes, hojas de cálculo, presentaciones y muchos otros. Además, puedes compartirlos y trabajar en ellos en tiempo real con tus compañeros sin la necesidad de estar en la oficina. Puedes seguir conectado desde tu dispositivo a través de las aplicaciones móviles o desde la web de Office 365. Trabaja y colabora desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo con Microsoft 365. En Prodware disponemos de un programa de adopción y soporte para ayudarte a sacar el máximo partido a Microsoft 365. Programa de adopción Microsoft Teams, acceso al portal de licencias, acceso a la newsletter y resto de documentación de Microsoft 365, soporte y apoyo a la activación de las suscripciones, formación en la administración de la suscripción y soporte personalizado a licencias, dudas y problemas. Para cualquier consulta, contáctanos en pymes.prodware.es Microsoft Teams, 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 Microsoft Teams CC por Antarctica Films Argentina